¿Qué onda carnal? Estás bien, te ves bien podrido Me quedé toda la noche haciendo tarea Pero sí la acabé ¿En serio? ¿La hiciste la maestra? Nunca la checa No me digas eso ¿De verdad? Bueno chicos, les voy a dejar una tarea Sí, mis... ¿Por qué no? Mejor nos deja un proyecto de todo el semestre Ah, es buena idea Ok, apunten Van a tener que hacer una... Está bien pendejo Típico de la preparatoria Oiga maestra, ¿y no va a revisar la tarea que ya nos dejó? Ah, sí, es cierto No, no, no había tarea, eso era otro grupo No, sí, y el que no la haya hecho, reprueba todo el semestre Ah, ya mejor me voy a ir a trabajar en la empresa de mi papá Típico de la preparatoria ¡Uno! ¡No! ¿Pero cómo? Seguro se las metió en el culo Jove, después de dejar de jugar Cállese profe, estamos ocupados Típico de la preparatoria ¿Qué onda guapa? Oye, es que toco la guitarra, ¿quieres que te toque una canción? Yo solo quería comerme mi lonche en paz Típico de la preparatoria Perdónen la tardanza, chicos, es que... No, profe, según el reglamento institucional Si el maestro o tutor llega hace 15 minutos después a la clase Los alumnos estarán en todo su derecho de abandonar la clase si así lo desean Entonces legalmente podemos irnos Oh, ¿puedo ver eso? ¡Claro que sí, mire! Veamos, ok, el primero que dé un paso afuera queda expulsado Típico de la preparatoria Güey, si aventamos esta bolita de papel por la ventana Ay, voy a aventar mi cuaderno ¿No tienes un estuche que puedo aventar? A ver, ahí va mi mochila ¡Aguas! ¡Ah, mi pierna! ¿Quién aventó esa mochila? ¡Ah, no la aventó el desagrado! ¡No, Felipe! Marta, cuidado a nuestros hijos No digas eso, vas a sobrevivir a ese mochilazo ¡Mira mi pierna, maldita fea! ¡No podré lograrlo! ¡No, papá, no te vayas! Debes que ser fuerte, Jimmy Ahora eres el hombre de la casa Felipe, siempre te voy a amar Y yo a ti, Marta ¡Ah, ya! No puedo Bueno, ¿qué más aventamos? Típico, típico De la preparatoria ¡Oli! Oye, ¿crees que me puedas prestar un peso para mis chetos? Ah, sí, toma ¡Ay, eres súper lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué raro! A mí también me pidió prestado Sí, a mí también ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Vuelo a París? ¡Comprar! ¡Ja, ja, ja! Mamá, como que de la nada empezó a ser un chingo de frío, ¿no? Sí, yo no lo siento Típico de la libertaria Ay, ¿ya viste a la rara esa con su cubijota? Güey, ya sé, ni al caso Además, sus zapatos están espantosos Ya sé, nunca combina sus outfits Neta, ¿qué osos era ella? Ay, amiga, hiciste la tarea Ay, qué tonta Se me olvidó A ver, déjase la pido a la de la cobija Ay, amiga, qué bonita tu cobija Oye, ¿me prestas tu tarea? Por fin llegó la hora de desayunar Traje lasaña Quesadillas Enchiladas Huevos y hot cakes Juguito de naranja Poquito de mole Chilaquiles El recalentado del año pasado Y agüita para cuidar mi figura Señorita, estamos en medio de la clase Típico de la preparatoria Oye, güey, ¿vas a ir a la fiesta de Fermín? Nah, ya no nos llevamos ¡Hachis! ¿Y eso? Pues es que se besó con mi papá Enfrente de mi mamá Y por eso mis papás se divorciaron Ay, estoy en depresión desde entonces Pero estoy yendo a terapia también Y mis papás ya no se hablan De hecho, mi papá ya no me habla a mí Ni a mis hermanos Y hace mucho que no había mis hermanos Y a mí me mandaron a una guardería ¿Sabes? Pero de ahí afuera todo bien Es que de verdad No sabes lo que me hace sentir Eres de las mejores cosas que me han pasado Y no sabes lo feliz que estoy a tu lado Nos iremos a vivir juntos a otro país Tendremos nuestros hijos Un perrito Y seremos felices por siempre Te amo a ti Y solo a ti Me encantas Sí, yo también fumo Me encanta Esto es que ya soy grande Soy muy cool Fumar me hace así Super cool, ¿no? Así Ya nos podemos besar Ok ¿Lista? Sí Ay, güey Eso estuvo muy bueno ¿Qué? Espera ¿Es en serio? Yo lo hago sin condón ¿Pero cómo? ¿No te da miedo contagiarte o embarazar a alguien? Ah, eso no pasa Es como el COVID No existe Oigan, en la salida vamos por unas chelas, ¿no? Si quieren vamos en mi carro Uf, hay que imprimirle la pape Pues yo voy Yo tengo carro ¿Quieres ir a la tiendita? Pues yo te llevo Yo tengo carro Sí, ya sé que la tiendita está a dos metros Pero te puedo llevar Nada más me pagas la gas Hoy vamos a ver el verbo Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal Y conviértete en un flan Activa la campanita Bienvenido a la flan Milia, dame follow en el Insta Vive al 100 Toda tu vida Ye, ye, ye Ya no sé qué más decir Ye, ye, ye Recuerda que estás viento con Z